¿Qué pasa? Bueno, 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 último mapa Bueno, bueno, bueno Últimos momentos Vamos a ver, tenemos la teoría, ¿no? De que el gilipollas este va a abrir los ojos Sí, pero bueno ¿El logro es el que pone el último? Te coges la trampilla Ya, ya No lo sé, pero habrá que buscar Que es una trampilla Yo creo que es que sale volando algo Yo creo que se levanta, tío Y de la fuerza o algo, ¿sabes? Claro, tío Ya verás Bueno, bueno Que se sepa Bueno ¿Quién es Erobrine? ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sabes quién es Erobrine, tío Pues ya después lo buscas Ero, de giro Vale, vale Bueno Fua, como caigo, ¿eh? Me cago Venga, venga Pon brillo, macho Un poco de brío Que tampoco es tan difícil esto Para pasárselo con los putos logros A ver, a ver, cabeza Uy, uy Esto es tan poco endiablado, ¿eh? Ah, sí Estamos haciendo esto porque tenemos que hacer un logro Que es no abrir puertas También, también Que lo estamos haciendo en todo el mapa Lo que pasa es que vais otro Vais a ver el final Porque es cuando me da a mí la gana de... Claro Es que el cantaje estudio no da para más Creo que da para más No, sí Pero yo no edito, ¿eh? No, tú no utilizas que haces campas así, ¿eh? Uso Ops A o B Ops A ver Bueno, pero va Pila Las pongo, ¿eh? No, no Espera, tío, hombre ¿Has puesto...? Joder, no me deja hacer nada Pon, pon, pon ¡Hostia! Ok Creo que voy a tener que pixelarte la camiseta, tío Bueno A ver, ¿puedes o no? Sí, hombre, sí Si tienes que darme con más respeto También te digo Sí No, no No importa nada Porque Llevo la camiseta que llevo Y tú eres negro A ver Nada Que no encajes aquí Venga, fuera ¡Que no, que no! Trae No me dejas hacer nada O por algo será ¡Hostia! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Dale de ahí! ¡Eh! ¡Fuera! Ojo, coge Si te coges de la bombilla Te da un logro ¿Sí? Sí Sí ¡Sí! Mira ¡Quita, quuita! ¡Borracho, borracho! ¿Qué haces? Alguien me lo he inventado, ¿no? Pero Y sí, sí Chocamos en el aire Venga ¡Tres, dos, uno! Pues nada Aquí se queda Ah Empieza a conectar esto Ya está, ¿no? Ahora arrancamos al bicho Y abre los ojos Yo me cagaré Si hace algo raro Me cago Tira, hombre Tira de la serpiente ¿Qué? Ah, joder Que iba para el otro lado Claro, tío Vas a cortos igual Vale, vale Espera, espera No, la de Rosalía A ver Espera, espera No le des a nada, ¿eh? ¡Loco, loco! Vale, creo que aquí agarras Vale, vale Sí, sí, estoy pillado ¡Vuelo de electricizante! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Se ha quedado aquí puesto esto? Voy a darle otra vez No No puedo moverme ¿Cómo no vas a poder? Espérate Te lo juro Que me he quedado bloqueado Estoy gustando todos los botones Yo te saco el miedo Espera, espera No te muevas, ¿eh? Yo te salvo Joder, que eso es la salida Me cago en la puta Y esta mierda Porque se ha quedado aquí Pues para talear o algo No, no No puedo hacer nada Nada Vale, espérate, ¿eh? Voy a dar la vuelta No puedes moverlo ¿Qué va? Si pesa un huevo ¿Qué le pasa a mi brazo? Fucking nigga, Watson Tíramo en el grito ¡No! Si te caes aquí La que se lía es buena Bueno, chavales Si os aburre el vídeo Os jodáis ¿Sabes? Sí, a ver A ver a Vegetta Uy, rey Hombre Me ha feliz ahora Ya llego, ya llego Que me esté viendo que le jodan Así de claro Venga, que pasa Y vaya A ver Chulo Si tú, niño, que pasa A ver Venga, va ¿Detengo ya? Sí, de esta mano ¿A mí? Sí, creo que sí ¿Eh? Hostia Vale, gracias Puto, vamos Y ahora creo que ya está el juego pasado Solo hay que tirarse Espérate Y no podemos sacar De la cesta Joder, con el caza Vale, tú No podemos quitarlo de aquí Pues no tiene pinta ¡Eh, eh! Se ha movido Claro, porque digo Bajo el acensor A ver si Pero no ha abierto los ojos Si lo sube Se va a mover otra vez Joder Ya veo Mierda Ahora, ahora sube, ¿no? Y se tira El tonto No, porque Ahora me agarro aquí Está atascado Con el bicho Espérate Tengo una idea Quita, quita Está subiendo Está subiendo Ah, es que lo atasca Va a petar, ¿eh? Vamos a grabar esto Que va a petar Mira cómo peta Pues aquí se ve menos Mira, mira, mira Que peta, ¿eh? Llama al video Manflat Book Encontrado Que han hecho Que han hecho Que han hecho Los desarrolladores Con signo de preguntas ¿sabes? No puedo No peta, ¿eh? No, no Ojo Espera, espera Ahí voy yo Frontea, frontea Espera, espera Aguántate Voy a darle arriba Vaya, ojo rápido Vale, eso no va Ahí va, ahí va Vale, dale Vuelvo a dar A ver, el cable De los cojones Ay, he fallado Los cables se van Dale, dale A ver Están súper bien hechas Tío Vale, ahora sube Vale, dale A ver Esto está así Esto se ha quedado así Mira, es lo que hay Bueno Espera, espera Uh Que va Pues ha quedado el rojo Hostia Venga, venga Dame logros Venga, venga Bueno, bueno Aquí a tu lado Pues nada, gente Buen vídeo, ¿eh? Sí, tú Niño de mierda Venga Nos vemos en el próximo vídeo El año que viene Venga, venga Venga, venga Venga, venga